Cada vez que te veo partir, algo se quiebra en mí Y preciso cicatrizar, noches de soledad Tomo un taxi hasta algún café, tomo algo antes de volver Y después trato de dormir, y no puedo dejar de pensar Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Un minuto antes de dormir, tu recuerdo siempre vuelve a mí Fotos viejas en un cajón, que no quiero volver a abrir Vuelvo al piano y toco sin querer, la misma canción de ayer Como cartas que no escribiré, como un sueño que no alcanzaré Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Amor, donde quiera que estés, deja la duda Y vuelve a mí, que yo sigo esperándote Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo sigo esperándote, que yo sigo esperándote Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Gracias por ver el video.